Valledupar Fútbol Club ganó y se ilusiona con la clasificación. El conjunto vallenato se impuso en calidad de visitante ante llaneros de Villavicencio y se ilusiona con la clasificación a las finales del torneo Águila 1-2019. Una anotación del goleador del equipo de Ibervega a los 6 minutos del segundo tiempo le dio los 3 puntos a los conducidos por Nilton Bernal. Yo creo que hoy el grupo ha comprometido totalmente, así que se sacó un resultado bien importante. Yo creo que el primer tiempo fue totalmente nuestro, tuvimos opciones de gol, desafortunadamente no las pudimos concretar, pero bueno, en el segundo tiempo donde el partido se hace más parejo porque es normal que el local salga a buscar el partido, creo que en una muy buena acción colectiva que se hace, pues Vega hace un gol espectacular, la verdad, un gran gol el que hace Vega. De este modo los verdiblancos cortaron una raya sin ganar de 6 jornadas. La última victoria había sido el 24 de febrero, día que vencieron 2 goles por 1 a Orso Marzo. La figura del encuentro terminó siendo el portero Luis Vázquez, quien en reiteradas oportunidades evitó que el arco del BFC fuera vulnerado. Con el tanto convertido por el samario de Ibervega, completa 6 desde su llegada al cuadro vallenato, siendo en estos momentos uno de los goleadores del certamen. Creo que el partido fue muy duro, fue guerreado, creo que con la humildad, la humildad que tuvimos dentro del campo fue vital para sacar estos tres puntos que lo necesitábamos muy urgente. Bueno, es la gracia de Dios por la victoria. Con este triunfo, Bayido Pársuma 14 puntos y se ubica en la décima posición a 2 del octavo, que es Leones. La próxima semana, los valduparenses recibirán en el estadio Armando Maestre Babayob a Boyacachicó por la fecha 13 del campeonato.